3 ee, ee, ee y para, ee para de donde es que? de la derecha, a la derecha ya lo vi, ya lo vi contacto a la derecha Marico no te muevas Reviso Y la tele quiere vivir un obstaculo Posible ida en la carretera 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene un raid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reviso rápido, Erick! ¡Rescátalo! Ah marico ya, que no lo veo Está reviviendo, reviviendo Está reviviendo, está reviviendo ¡Mantará a Chigil, huevón, con la granada! No importa, ese fue el que echó paja Marico no, huevón, cuidado con la granada, es mío Id, 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 alto Eklos, ¿sabes revisar? Sí No Eklos, ¿sabes revisar? Enseña a Eklos, que creo que no sabe Eklos, se lo ve Epa Eklos, arrastrado, arrastrado Arrastrado, mariquito, vamos a volar Enfrentó a un civil, vino un civil por la carretera ¡Mierda, a volar! ¡Mantito Eklos, no! Marico, no me haces del pie, huevón ¡Bajen, se van, se cubran! O un Bombi para acá adelante Acuérdense de ver el incentivo, no viene de... ¡Ando andado! ¡Revió el RAPIDO! ¡Mierda! 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 ¡Esta viva inteligencia! Hay una picó enfrente Sí Pero está vacía Sí Picó enfrente, muchachos, pero está vacía Sí Pendiente con los edificios Hay otro vehículo a la derecha Entre los árboles Pueden ser carros bombas ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Está listo, huevón! ¡Caímos, caímos! ¡Escúchense! ¡Suscríbete! ¡Bajos! ¡Cóntale! ¡Bajos! 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 ¡Dice seis segundos! ¡Dieciséis segundos! ¡$13 segundos! ¡Los que están al lado mío! ¡No nos dejen morir, chamos! ¡Que después para regruparnos es un peor! ¡Siete segundos! ¡Mierda! El carro está al lado de la calle y es detecado. Y es detecado, presidente. Vuelen ese carro que probablemente es un carro. Vamos, el carro al lado. El perro está montado aquí conmigo. Hay otro carro a la derecha. Mira, vamos a revisar un grupo que revise la casa de la izquierda. Ekl, Eri y Simosa. La casa de la derecha. Ekl, Eri y Simosa. Y yo voy con el resto para la izquierda. Vamos a dejar los vehículos aquí. Carlos y Mr. Daddy y yo para acá. Dale, estoy aquí. Epa, hay un tipo adentro con explosivos. Epa, sí tiene bomba, ¿no? Epa, sí tiene bomba. Está batido. Epa, sí tiene bomba. Ingresas de la izquierda, Eri también. Nosotros estamos por la pared de la izquierda. Estoy chocando en esta. Estoy chocando en esta. Estoy chocando en esta. Están en esta. Hay disparos de afuera. Del suroeste, no sé dónde. Regresamos las bombas. Están en esta. Regresan a los bombas lo que puedan. Como artilleros. Vamos a revisar esta casa. Los que están conmigo. Están en esta. Señoras, estoy caído afuera. Me quedan 30 segundos. Por la carretera por donde entramos al sur. Había contacto. Rápido, rápido, rápido. Rápido, Carlos. Rápido. Rápido. 30 segundos. Por la entrada por donde entramos. Fuego, fuego del sur. Sur 200, más o menos. No sé dónde. ¿De dónde? ¿De dónde disparan? Sur 200, más o menos. No sé dónde. No sé dónde. Es el revés al tirador. Porque me dijeron cómo a dos tiros. Y me triunfó. Marico, los disparos creo que vienen del sur. El sur oeste. El del 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 oeste. Cúrame ahí. Cúrame ahí. Que lo estoy reviviendo. El del oeste. El del oeste. El mejor meternos a la calle... TENER MEME TRÁPICA. TENER MEME TRÁPICA. No informes, que están cerca. Pasen, pasen, pasen. Puenos con fertigos. Añar Seguimos aquí. Ahorita me dispararon a lo este. Ya tu mano a lo este. Hay que recuperar los otros zombies. ¿Quién me acompaña? ¡Vecloth! 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 Ya le dije y se lo den al último. Yo voy por él, yo voy por él. 35 segundos. ¡Vecloth! ¡Vecloth! Me dispararon aquí al zombie. ¡Vecloth! ¡Vecloth! ¿No sabe dónde? Un 180 creo, 200 más o menos. ¡Vecloth! 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 Ya vemos un morito, weón. Aquí estamos bien a trinchar a otro yowa. ¡Vecloth! 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 Me escucho disparo al sur y a lo oeste, weón. Chiqueta, figota, raw rebuilt. Mira, esa arma estática está a lo oeste. 280 vamos a buscarla. ¡Vamos a buscarla! Míralo! Música Me llamo de cagatas Vivo malico porque tenía facilito para escribir llame Disparando hacia el norte Mire vamos a seguir, vamos a seguir nuestro camino hacia San Cristão Camioneta, Camioneta 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 que estamos eliminando bastantes que están al sur oeste Al sur oeste Un poco de la derecha Un poco de la derecha Abatido Pero alguien tiene que destruir esa... Si hay que despejar esto Me bajo Si yo me quedo cubriendo la carretera hacia el frente que es el que cura a la izquierda Que se van a... Si es el segundo zombie que cubre a la izquierda Cubre el frente Esa gunner creo que no se destruye Si se destruye marico El segundo zombie a la izquierda Yo cubro el frente, el segundo zombie a la izquierda Y el ultimo zombie a la izquierda No se me den la guía No se me den el que es la izquierda Encuentren Estoy entrando por la parte del sur Ok, ok, ok Subo, subo Limpio Estoy reviçando las otras caseras Enklo, revisa, cubre el sur Enklo Estás cubriendo el sur ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué pasó? Estoy viendo dónde estamos y hacia dónde vamos Seguimos Contacta a la una, a la una Aguántala, aguántala aquí, aguántala aquí Mire, parece que en esta ciudad aquí hay múltiples contactos O sea Lámite, le ha echado el electro No, 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 vamos bajando aquí Mira, disparándola a la izquierda, disparándola a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Vamos a buscar una al frente, a las 12 Vamos a buscar una posición donde podamos dejar la hombie bajando nosotros Aquí, aquí Aquí a la derecha tenemos Bueno, a las 11, a las 11, ahí tú Que se bajen los choferes y el gunner de la última Vamos a la izquierda Seguimos adelante, cuidado Seguimos adelante It´s Now,igaese De logo Basta Basta Ahora Es Basta Y Subtitulado En Abra Arriba Acabacija Abra Subtitulado Di Miren la casa de la derecha, no está revisada, de la derecha a la calle. Sí, recibe a mi, dale a apoyar. Ahí, dirección. Por donde estaba la estática. Más o menos, ¿por dónde es eso, Erick? Donde está la columna de humo. Qué pana que no la veo, Erick, está la casa de la derecha. Creo que está batida. Al lado de ustedes, a la derecha hay una basura. Regresen a la formación, regresen a la formación. Adelante, adelante, Erick, yo me meto por la puerta de aquí para una chapa atrás. No, 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 no. Ahí escucho, ahí fuero. Del norte, del norte, del norte. Ahí está, ahí está. Qué pasó, pues. Más fuego, más fuego. Miren, también tiene las 12, vienen en tiro. Aguántalo. Me bajamos aquí. Voy a la izquierda, voy a la izquierda. Me bajo aquí, voy a la izquierda. Atento con los 10 pisos. Arriba, segundo piso, segundo piso, segundo piso al frente. A la izquierda. 20 segundos. 19. 16. Los 10. Previvoje. Atrás, atrás, atrás. Abatido, metido, metido. Abatido, eh. Lo revisamos, no pasa nada. Revívello, mamá, weón. Es contacto, weón. Revívello. Que gano, marico, ya lo estoy reviviendo. Ya le di el botón de revivir. No, pues no te veo que el muñeco te haga la animación. Marito, te he pegado. Ya le di, ya le di. Ya le di, ya le di. A la que esta a la izquierda del primer homby No estoy en la segunda, en la segunda no hay nada Contacto a la... Los otros son civiles, Mosca Atrás, atrás Hay fuego Abastigo, abastigo, abastigo Miren, estamos donde dice... Vamos a continuar al sur, al sur Vamos a buscar información aquí con los civiles y en las casas, maletines Yede, 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 echa para atrás, echa para atrás Mosca, Eri, para atrás, Eri, para atrás Coño Ya va, ya va Mosca, que a la derecha tienes un... No, no, déjame, bájame Necesito ir más atrás, porque esto no va a alcanzar la explosión ¿A qué le disparas, marico? Estás a la izquierda Contigo, Eri, voy a ir, yo te veo a la derecha, pulsamos Si, acá yo Tengo gente atrás, si, Mosca, para echar más para atrás Negativo, ¿no? Tú, mariquito, dime que sabes Múltiples enemigos allá atrás, en el sur Tú, hueón, acá el rato te están pasando, mi maricito No, esto no hay, no hay Los civiles dieron información, revisen ahí Hay dos maletas, dos maletas, vamos a marcarlas en el mapa ¿Cómo, cómo? Ya marqué una, ya marqué una Eri Dime Ah, está cayendo al lado ¿Cómo, vámonos? Señores, mojan la home rápido, porque si no nos van a caer vainas aquí Le cayó una al lado, Eri No veo para atrás Ya están marcadas, Henry Ok, copy, vámonos Dale, dale, dale ¿Dónde está la casa amarilla por ahí? Para oeste Al frente, al frente A las doce A las doce Hay más gente a la izquierda Me bajo aquí, me bajo aquí Voy a dejar Simosa aquí Estamos en la m... Después que pasemos... 89 metros, marisco 190 grados ¡Huevo! Nada, marisco, le voy a explotar el **** Alá, 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 al barco Este es un huevo, tiene ese GPS cada rato Marisco venía de la derecha Atrás tenemos, atrás está disparando, venía 285 grados Atrás donde del sur Y escuchando la tirada atrás de nosotros Si Si yo no escucho disparo Marito, estos tipos cargan un coñazo Sí, 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 sí Síganme, la maleta está por aquí, vamos a buscar una por aquí Ey, ey, sí, 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 sí Sí, 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 sí Si le veis cinturón, bomba, vuela, lo eco Si le ves como un chaleco ¿Quién me acompaña a buscar las maletas? Es contigo Una de las maletas, vente de vaina vuelve a mierda el primer carro el bicho vio era por el primer carro estaba buscando electric contacto leyeron un objetivo no sube nada quien es el otro que esta de pie junto al tercer carro yo estoy artillero en el primer porque no que me acompañe a electro que me vaya yo electro el ultimo chofer contacto vamos a verificar voy a verificar ordenar la maleta no 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 mosca contacto no no acá hay tipos como por ello como que se pega a la izquierda a la derecha no 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 enfrente 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 me dieron caido 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 cerca 10 metros se se caido Conseguí el maletín, marico. Está bien, está bien, está bien. Marico, viene otro. Médico. Revista Carlos. Voy a tu posición, Marico. Pepa, contacto ya. Está apuntando a los muchachos, weón. Estaba apuntando a los muchachos con una pistola, ¿lo vieron? Sí, weón. Un revólver. Perita, ¿te robaste al civiles? Sí, pero no me dijo nada. Hay dos civiles aquí cerca de la Jombie, en la calle. Ah, me mata, se ha mojón, weón. Vigente en el descampado... Ok, está marcada, está marcada, Erick. Sí, sí, revísalo. Mira, vi gente, vi gente en el descampado del este, weón. Y hay gente en el sur. Ok, en el norte está el vehículo. Ok, la tengo marcada a 415 metros, 8 grados al norte. Eso, eso, eso. Ok, vamos para ella. Vamos, muchachos. ¿Llegó Eklo? Sí, en el helicóptero. En este pueblo que tenemos abajo, ¿no? Veo el tanque también. Esta casa de la izquierda está limpia. Marico, me quedé buggeando el helicóptero. Sí, es que es un pueblo de Lacta, pero de espera. Se va a morir. No, no, no. Se sigue atrás. El paro, el paro de la izquierda. El marco es chivo. Sí, ¿te vas a caer ese? Sí, el vino de José Pesac. No, solo él. El depo está muy de la nada. No, pero… No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí. Ah, me quise bajar Mira, negativo procedimiento No se hace nada constante Viejo, iba, iba Un simple contacto a lente No voy a avanzar 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mierda, por lo tanto, están dando controvante, eh Hola, ¿cómo es, Andy? El micrófono se murió Mierda Los árboles Bájense Mira, acárrense ahí Caldito y Closcovilla es duro ¿Vengan? En segundo ¿No se ayer? No se ayer ¿Van a llegar? Tengo la compras Ya no escuchaban Marico, vuelve a la carretera. Se caí, bueno. Dale, dale, la carretera por frente. Así, así, doble, así, doble. Tres metros frente de ti, dale. Ahí, derecha, derecha, derecha. Marico, tiene la base en el punto. Se vuelve a la carretera en los puertos por ahí. ¿Elector siempre quiere ser héroe? Ay, dame culo. Soy tu héroe, dame culo. Yo estaba ahí a no sé cómo va a ocho. Vamos a poder sacar más carro. ¿Tiene nada que ver? ¿Por qué tiene gente que corre tan pobre? Porque iba manejando mientras ustedes disparaban con una ametralladora. Les satisface esa respuesta. Mientras ustedes mataban ahí como la gente. Y yo estaba manejando. Y recibiendo fuego de primero. Les satisface. Mientras ustedes mataban ahí como la gente. Y yo estaba manejando. Y recibiendo fuego de primero. Les satisface. El ritmo de primero.